Básicamente la historia es un poco como viviendo en el mismo barrio y perteneciendo a distintas culturas, con distintas normas y distintas leyes, y al final nos acabamos conociendo y para crear música parece que nos tenemos que esconder. Escondidos a través de dos razas, como así decirlo, razas diferentes, quedando en un mismo lugar para poder ensayar a las somos amantes de la música. Si quiero hacer algo es llevarme una experiencia super positiva del arte que podía tener este barrio y tú creo que me estás proponiendo una excusa para acercarme a una persona que no conozco de nada, que tú conoces, y darme una oportunidad para que me pase algo interesante y divertido. ¿Cómo te harías eso? Por ejemplo esto, si vuelves a tocar este loop que te digo unas cuantas veces así, aunque sea despacio, yo me voy a hacer una melodía que digo, esta es nuestra melodía, y te decirte va, sí, vale, ahora hazme voces o dale tú, dale una vuelta, ¿no? Como, vale, toca, toca y lo hacemos. Para mí es todo, el flamenco es todo. Claro, lo que sí es cierto es que, pues, no sé, pues, por rutina igual, por una cosa o por otra dejas de tocar, dejas igual de seguir lo que es tus raíces, o sea, tus raíces, ¿vale? Lo que es, lo que llevas dentro, pero claro, no dejas, no dejas de tenerlo dentro. Siempre, o sea, naces con ello y mueres con ello. Pues parece que lo tenemos todo como para allá, ¿no? Como las contras y toda la historia, ¿no? ¿Qué te dije ayer? Seguro que somos de ayer. Pues es que quiero, voy a grabarte el riff, para que no tengas que estar tocando todo el rato y podamos escribir la canción e incluso preparar las dos, la voz esta, ¿no? Porque si hago, yo me doy el tono porque tú me das una nota. Pensaba que iba a ser más difícil, en el sentido de que, bueno, nos íbamos a entender, porque siempre he tenido yo, pues, más convivencia y más comunicación con mi enia, que es gitana, pero bueno, lo que sí es cierto es que llegué allí, me sentí libre, que es lo importante, y con ella me entendí, bueno, una barbaridad y además, es que es súper cariñosa y se entiende con ella todo el mundo, es, bueno, emocionante, tío. Es maravilloso. Claro, o sea, es que en vez de cerrar y es como... Pero te quiero decir que, por ejemplo... Dámelo todo. Yo dar un poquito, o sea, sacar un poquito lo que es mi cultura, sacar ese grito, o sea, el grito de ese, por ejemplo, tú cantas y luego salgo yo el... La clave es que si tú tienes una melodía de base, mi criterio normalmente suele ser responderle a esa melodía, qué intencionalidad o a dónde te lleva, ¿no? Y entonces me tengo que poner una posición para poder transmitir, es decir, me pongo en un rol, ¿no? Quiero contar esta historia o quiero hablar sobre esto. Y entonces normalmente suele ser una fusión para mí de respuesta a pregunta. Es como, por ejemplo, si digo, yo me doy el tono porque tú me das la nota, es un... O sea, que tú hagas la voz. Pero esto, si nos ven, que nos vean, es como más sentido, con lo cual me parece que puede ser con tu rollo, o sea, mira a ver si puedes encajar algo que dice algo así. Si nos ven, que nos vean, me siento vergüenza. Pasan los años, pero no pasan en balde, mi guitarra escondida, y sigo sin tocarte. Hoy salimos a la calle, qué sorpresa poder encontrarte. Jesús, yo me llamo Anet. Yo me doy el tono porque tú me das la nota, noches de amargura, escondidas, qué locura. Tiraca, tatiraca, den borarekin viraca, y cruzando onatec at, nuquea. Yo me doy el tono porque tú me das la nota, noches de amargura, escondidas, qué locura. Tiraca, tatiraca, den borarekin viraca, y cruzando onatec at, nuquea. ¿Cómo la ves? Ay, morera, si nos ven, que nos vean, porque no siento vergüenza. La música nos une, pero la gente nos separa. Todo el mundo opina, mientras seguimos de esquina en esquina. La música nos une, pero la gente nos separa. Y todo el mundo opina, mientras seguimos de esquina en esquina. Yo me doy el tono porque tú me das la nota, yo me doy el tono porque tú me das la nota, yo, yo, tú, tú. Yo me doy el tono porque tú me das la nota, yo, tú, 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 Gracias por ver el video.